Por ahí otros aspectos importantes que no podemos dejar, está lo del cambio climático. Trump, mire, después de lo de Valencia, nuestro noviembre, lo que está pasando en el mundo, la locura. Los efectos de cambio climático ya no hay manera de negarlo, ¿no? Pero el señor no cree en eso. Además de no creer, su visión hacia la OTAN. Pero hablemos específicamente del cambio climático. ¿Qué va a hacer del mundo por el poder de Estados Unidos? Bueno, a la agenda mundial para enfrentar el cambio climático, que es una agenda global, pero no es global por lo que dicen todas estas cosas que ahora están de moda con lo que acabamos de decir. Global, ¿no? De que hay un globalismo, de unas élites que quieren gobernar nuestra vida. No, es global porque el problema del cambio climático es de escala mundial. Eso no se va a solucionar desde aquí ni desde Estados Unidos. Si no es mundial porque el planeta Tierra, los ciclos naturales no conocen de fronteras, ni conocen de nacionalidades, ni si tú eres blanco o rubio. Esa es la naturaleza y donde cae hoy día un aguacero, como no caía nunca, en los últimos dos mil años o cien años de los que se tiene registro, se va a inundar y se va a morir la gente si son blancos, si son negros, si son de la India o si son de España. Entonces, ¿qué pasa? Que hay una agenda para abordar el fenómeno del cambio climático a partir de un consenso académico que es que se entiende de que el cambio climático tiene una generación antropogénica, es decir, que se genera por la acción humana. La acción humana en el contexto de una economía industrializada desde los últimos 200 años que ha intensificado la emisión de gases de efecto invernadero y eso ha calentado el planeta. Y ese calentamiento produce unos desequilibrios donde ahora, donde hacía frío, las épocas frías son extremadamente frías y después cuando viene el calor son extremadamente calurosas. En ese escenario, pues esa agenda ahora con Trump se va a ver afectada. Como ya se vio en su anterior presidencia, le quitó financiamiento y él en sus manifestaciones públicas hablaba en contra de eso, etc. Entonces, esa agenda de cambio climático se va a ver limitada. Pero la gravedad de esto, me repito, Estados Unidos es fundamental para cualquier organismo, es de los cinco países que tienen derecho a ver esto en la ONU, o sea, nadie discute. Estará en decadencia, pero sigue siendo la primera potencia del mundo. Entonces, que en un momento donde hay una preocupación tan grande por el cambio climático, asuma un presidente que no reconoce la existencia del cambio climático, esto es muy serio. Muy serio. Pero un tema, este sí que nos toca, toca América Latina, el tema de la migración. Más de uno ha dicho que quizás se queden amenazas y cosas. ¿Qué tú crees de las promesas de Trump en contra de la migración? Porque a mí me parece un poco el escenario dominicano. Se habla mucho, dale que te pego, que Haití, que Haití, que Haití. Bueno, pues resulta que el trabajo duro en este país lo hacen ciudadanos haitianos. Y la economía dominicana no es inimaginable ya. O sea, sector construcción, sector agropecuario, sin la mano de obra legal o ilegal haitiana. Entonces, en ese sentido, ¿tú no crees que existe la posibilidad de que se quede en tantas amenazas de Trump? ¿Cómo tú ves ese escenario? El tema de migración en Estados Unidos, Trump puede decir lo que él quiere, ¿no? Y en campaña se dice, no, el papel aguanta todo lo que se le escribe. Y lo dijo ayer, y lo ha dicho en los últimos días, ya electo. Interesante. Él puede decir todo lo que él quiere, el tema de la migración. Va a apretar. Él parece que es un tema que él personalmente cree en eso. Probablemente por sus ideas racistas. Él dice que los migrantes han ensuciado la sangre de Estados Unidos. Las palabras casi textuales a las que dijo un señor en el 1939 en Alemania. El señor del bigote alemán. Él decía algo muy parecido en relación a los judíos, que ensuciaban la sangre alemana. Es decir, Trump dice que los migrantes, sobre todo los migrantes que vienen de pueblos como el nuestro. Ensucian. Ensucian la sangre. Los migrantes que vienen de pueblos como el nuestro, que él les llamó los chit-hull countries, ¿no? Los países que vienen de mierda, etc. Entonces, yo creo que el tema de la migración, una cosa es la narrativa trumpista y otra cosa es lo que se puede hacer a nivel de las instituciones. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos los controles que hay, el diseño institucional que hay al interior del país, hacen muy difícil que desde un marco general que diseñe Trump en el gobierno federal, los estados puedan luego aplicar eso a rajatabla como él quiere. Porque los estados tienen autonomía. Y ya pasó en su presidencia anterior, donde se crearon las llamadas ciudades-refugio y estados-refugio, que eran estados y ciudades gobernadas por demócratas o por republicanos moderados, que le dijeron, espérate, espérate, nosotros no vamos a estar deportando gente así, tranquilo. No, no, eso no va a ocurrir. Eso que él creía que es que salieran los oficiales de migración y veían a una persona que parecía un mexicano y se lo llevaban y después a ver si tenía papeles. No, 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 esto no va a proceder así. Entonces, y a eso le sumamos la cuestión económica. Si tú deportas esa cantidad de inmigrantes que él dice, millones y millones. California es un mexicano. ¿Quién va a recoger fresas en California? ¿Quién va a la jugada en el sector vinícola? ¿Quién va a trabajar en el sector de hotelero, de servicios en Las Vegas, en Nueva York? Mucha de nuestra gente dominicana, si Trump aplica esa política rajatabla, son más de 200.000 dominicanos que van a venir para acá. Son más de 200.000 menos remesas probablemente que se van a enviar al país. Entonces, no, no sé. Yo creería que con eso, independiente de la ideología que tenga la persona, independiente de que en la perspectiva dominicana, el tema de la migración, por el problema que tenemos ahora con la migración haitiana, eso se ve dentro de un registro particular. Yo diría que más allá de todo eso, cuidado con eso. Quien se haga demasiadas expectativas y crea que Trump va a hacer la deportación más grande de la historia y todo eso, yo diría que esas expectativas las recomendaría que las traten de aplanar un poco porque eso no es así. Tú compartes la opinión de más de un especialista que habla de que en la medida en que Trump podría acrecentar la guerra comercial con China, ya está ahí anunciado el 60% de aumento en los aranceles, ¿la República Dominicana, por este concepto del near-shoring, podría beneficiarse de eso? ¿O también tú crees que esto de las amenazas de la guerra comercial, él se frene? Bueno, Trump sí, cuando con Trump la confrontación con China a nivel comercial se intensifica mucho. Y otra cosa, las primeras medidas que se toman en contra de China desde el punto de vista comercial fueron con Obama, fueron con Obama, ¿por qué? Porque la confrontación con China es una cuestión de Estado en Estados Unidos, eso no va de gobierno, una cosa es el gobierno, otra es el Estado, el Estado permanece, los gobiernos cambian. Y en Estados Unidos ya hay una convicción por parte de sus élites académicas, políticas, empresariales, de que hay que confrontar a China para evitar que China suplante a Estados Unidos como el gran hegemon mundial. Entonces, sí, Trump lo que hizo fue radicalizar una serie de medidas y una perspectiva que ya se había empezado con Obama. Ahora bien, como siempre pasa en este tipo de cuestiones políticas, por el carácter dialéctico de la política y complejo, hay unas cosas que pueden tanto generar desafíos como muchos beneficios. Por ejemplo, ¿quién ha sido el gran beneficiario hoy día, mientras estamos hablando de esa política de desacoplar la cadena de suministros americana de China? ¿México? En México, el año pasado, hubo un récord de inversiones muy superior, como el triple, del último tope de inversiones que había habido en México. ¿Y por qué? Como demuestra una investigación que tuve, de hecho, por allá reciente ahora, en un tema académico en la Universidad del Tec de Monterrey, que es la gran universidad empresarial de México. Ellos hicieron un estudio y pudieron vincular que cerca del 68% de esas nuevas inversiones que estaban haciendo un récord están vinculadas a ese desacoplamiento. Y fíjense en esto, porque esto es importante, porque una cosa son los discursos que ahora con Tron se van a tener riendas sueltas de esta cosa de izquierda mala, derecha buena, toda esta tontería. El maniqueísmo ese. Ese maniqueísmo. Fíjense que México, gobernado por un izquierdista, López Obrador, se convierte en el principal receptor de esas inversiones en el marco de una estrategia geopolítica americana. O sea, fíjense en esto, ¿no? Entonces sí, yo creo que va a ser ministerio de países como el nuestro diseñar estrategias para cómo nos vamos a ubicar dentro de esas dinámicas. Pero con Tron siempre digo, cuidado, porque una cosa es lo que él dice y otras cosas son las que hace. Y cuidado, porque hay medidas que Tron ha planteado que si las lleva a términos como están planteadas, podrían afectar a la República Dominicana. La verdad es que uno repasa el comportamiento de este señor, la facilidad con que humilla y respeta nacionalidades. Por ejemplo, su patrio trasero, que es como ellos conciben en América Latina. Uno piensa, digo, alguien imaginaba que un señor de ese comportamiento y con esa transparencia, porque es un tipo frontal que va, o sea, no es que es un chisme, no, no, yo pienso esto, que están ensuciando la sangre, o sea, ensuciar la sangre remite al nazismo, Hitler, óyeme esto. Pero ese señor, o sea, la expresión es sumamente terrible. Y ahora te pongo dos temas en la misma línea. Ya me adelantaste que él le dijo a Netanyahu darle para allá, lo que significa porque Palestina no está sola. Irán no es Palestina, Irán no es Siria. Aquí hay gente que se olvida lo que significa, no recuerda, ¿cómo era que se llamaba? Persia, aquel imperio persa. Aquí hay gente... El primer imperio internacional de la historia conocida humana. Sí, que la gente se olvida de sus clases de historia. Porque uno recuerda el imperio persa en la escuela, fue que lo vio. Entonces, de repente, tenemos el comportamiento de Trump, dale para allá, Netanyahu, crisis en Medio Oriente parece que se va a acrecentar. Pero además tenemos Rusia, Ucrania. Pero también tenemos el caso chino. Tenemos Israel por un lado, pero me centro ahora en Putin. Y vamos a dar los chinos al lado. China-Taiwán se arreglarán. Pero la presidencia de Trump en relación con su gran amigo Putin en la guerra de Ucrania, con Ucrania, y la situación de Netanyahu, Israel, medio ambiente. El mundo no estamos ya en una práctica, en términos prácticos, como una tercera guerra mundial no declarada, sin armas nucleares todavía. Hablemos de eso un poco. Muchos analistas parten de esa posición, de que ya estamos en una guerra mundial, lo que pasa es que de baja intensidad. Y lo que hay que ver es cómo va subiendo esa intensidad, que en último instante sería el uso de... Y también delegada geográficamente, porque en Estados Unidos no se ha tirado un tiro, ni en Rusia tampoco. Claro, con proxies. Con actores que a partir de los cuales tú enfrentas a otros. Sí, o sea, a mí me parece que el tema del Medio Oriente, y el de Ucrania también, pero en este caso específico el asunto del Medio Oriente, tiene que ver con una recomposición de la lógica de gobernanza mundial, de la geopolítica mundial, donde lo que está haciendo Irán, que suscribió, y estas cosas a veces pasan desapercibidas en la discusión pública, porque ahora no, que ahora todo es si se hace viral, si el videíto, y si la cosa es superficial, tonta. Pero una cuestión fundamental que ocurrió hace poco más de un mes, es que Rusia e Irán firmaron un acuerdo de seguridad estratégica, mediante el cual suscriben que Rusia le va a dotar a Irán de su tecnología militar, aquella que Irán necesita, porque son países complementarios militarmente. Por ejemplo, Rusia tiene los aviones, los SU-35 y el sistema de defensa aérea, el SB-400, que son de quinta y sexta generación en su ámbito, uno de antiaéreo y el otro de aviones. Rusia los tiene, y Irán tiene limitaciones en términos de aviones militares, y tiene limitaciones en términos de defensas antiaéreas. ¿Y qué hicieron? Rusia se comprometió a dotarlas de esas capacidades. Mientras que Irán tiene algo que Rusia no tiene. Irán tiene drones extremadamente efectivos, porque sobre todo, lo que ocurre es que lo que Rusia tuvo, la estrategia rusa, a través de la cual, por cierto, que otras cosas que se pasan desapercibidas. Rusia logró revertir el estancamiento de la guerra de Ucrania, donde ahoramente es evidente que está en una posición de fuerza y avance. ¿Cómo Rusia logró revertir eso? Bueno, entre otras cosas, utilizando los drones iraníes. ¿Y qué pasa con los drones iraníes? Que un drone iraní cuesta 3.500 dólares, pero el misil que lo tumba cuesta 100 mil y pico de dólares. 100 mil y pico de dólares. O sea, cuesta 10 o 20 veces más. Entonces, ¿qué pasa? Que Ucrania necesitaba, para tumbar los drones iraníes que estaba usando Rusia, unos misiles carísimos, y Rusia le estaba constantemente lanzando esos drones para drenar económicamente a Ucrania, en la lógica económica que tiene toda la guerra. ¿Qué es lo que pasa con el Hezbollah en Israel? Que, claro, Israel tiene un aparato de propaganda muy potente. Y Israel muestra su propaganda. La propaganda severa, sobre todo la que circula en nuestros países, que Israel es invencible, que mira cómo está derrotando a todo el mundo. No sé, no lo tengo tan claro. El Hezbollah, lo que ha estado haciendo, desde el 7 de octubre del año pasado, es como unos misiles katyuska ruso, que cuestan como 1.000 dólares, tirando de ese tipo de misiles como 300 diarios sobre las ciudades del norte de Israel, no la Alta Galilea, incluso llegando hasta Haifa, lanzando esa vaina todos los días. Ok. Pero que Israel, esos misiles que son de una altura mediana a baja, Israel necesita, para tumbar esos misiles, activar el Iron Drone, que es este sistema mega avanzado, tecnológicamente, que ellos tienen, donde cada misil cuesta casi 1.000.000 de dólares. Entonces, Israel tiene que todos los días estar gastando cientos de miles de dólares, o más de 1.000.000 de dólares, para tumbar unos misilitos que cuestan 1.000 dólares, y que en Hezbollah, no Hezbollah tiene, se entiende que como 100.000 cosas de esas. Entonces, ¿qué pasa? Que Israel es un país hoy día, drenado económicamente, Israel está quebrado. Tiene una economía paralizada. Tiene más de 300.000 personas que han tenido que desplazarse del norte de Israel a otras partes del país, y esa gente tiene que llevarlos a refugio, darle comida, darle luz. Israel está en una situación brutalmente crítica, en el plano económico, porque la estrategia de Hezbollah, que es un proxy, es decir, Hezbollah es un actor de Irán, que Irán coloca en la frontal de Israel para hacerle la guerra a distancia. Hezbollah lo que está haciendo, Irán a través de Hezbollah lo que está haciendo es, sin ellos intervenir directamente, drenar a Israel en una perspectiva de a largo plazo poder derrotarlo. Entonces, ese tipo de escenarios, ahora hablan de un mundo que se está reconfigurando, donde Rusia e Irán hacen acuerdos estratégicos, por ahí está China también. China ha dicho que no va a permitir que destruyan a Irán. Entonces, es otro mundo donde ya no es la voluntad de Estados Unidos la que dice qué curso van a tener determinados cursos. Por eso, también la globalización en el sentido de, bueno, Estados Unidos protege a Israel, y Irán, Rusia tienen esas. Y el tema Europa, ¿qué va a hacer de Europa esta relación afectuosa entre Trump y el señor Putin? Y Europa como el viejito, anciano ya, en decadencia total, que es menospreciada por ambos, por el supuesto amigo y por el enemigo. ¿Cómo tú ves? ¿Hacia dónde va, en todo este juego que hemos conversado, Europa? Para mí Europa está en una situación muy complicada, porque cometió un error histórico en mi criterio, que es que Europa diseñó un sistema de seguridad contra Rusia en lugar de hacerlo con Rusia. Y eso tiene repercusiones muy fuertes para Europa, que es que los hace dependientes de una estrategia angloamericana, atlantista, que es ajena a los intereses. De hecho, Europa tiene convergencias económicas con Rusia. La industria alemana se convirtió en la gran motor de Europa a través del gas barato que traía de Rusia. Ahora que no está llegando ese gas barato, se han encarecido los costos de producción de la industria alemana, y Alemania tiene un problema de desempleo. De hecho, el gobierno alemán actual socialdemócrata, tengo entendido que está a punto de caer, si no es que ya cayó. Porque hay una inestabilidad grandísima en Alemania. Un país mega estable, mega próspero, cuando aprovechaba su convergencia económica con Rusia. Entonces, Europa tiene un problema, que es que Europa, su agenda de defensa geopolítica no es propia, es de Estados Unidos. Finalmente, porque como siempre ocurre cada vez que conversamos, se nos va el tiempo, pero ¿cómo aplicar esta torpeza que voy en la línea que acaba de señalar? O sea, de repente la OTAN le prometió a Rusia que no iba a tocar su frontera. O sea, ¿qué pasó que en una arrogancia que tiene que ser angloamericana, porque ni Europa le llega en arrogancia a ese tándem angloamericano, tú pretendes entrar a la OTAN a un país fronterizo de Rusia, cuando Estados Unidos mata presidentes, asesina miles de seres humanos, cuando se ha pretendido tener un gobierno capitalista, pero con cierta dignidad, Juan Bosch, año 62, ahí sobran los ejemplos, sin tener frontera. Entonces, yo siempre digo, pero cerremos los ojos, imagínense, Pacto de Varsovia pretende que México pertenezca al Pacto de Varsovia o Canadá. O sea, nadie le puede pasar por su cabeza que Estados Unidos pueda soportar eso, aceptar esto, y uno entendería a los Estados Unidos. ¿Por qué? ¿De dónde? Como dice Pedro Mérida, ¿de dónde salió esta canción? ¿Quién fue el magnífico señor que se inventó esta provocación a un gigante dormido? Eso fue algún genio de la geopolítica estadounidense o británica, que son los que mandan en la OTAN. ¿Qué es el meollo de la guerra de... De Ucrania. De Ucrania. Es ahí que está. El meollo de la guerra de Ucrania es que cuando se da la disolución de la URSS, a finales de los años 80, a principios de los 90, Boris Yeltsin recibió una promesa del presidente Bush padre de que no iban a colocar bases de la OTAN ni misiles en las fronteras rusas. Y eso después hizo lo contrario. Llegó un señor a la presidencia de Rusia, Vladimir Putin, que cuando cae la URSS, que él era un agente del KGB en Alemania, en la Alemania comunista, perdió el empleo y lo dice en sus biógrafos, no tenía ni para comprarle leche a la hija de él, a la mayor. Y entonces se crió con una... Se desarrolló su vida con una sensación de que Rusia había sido humillada. Este señor hoy día tiene el poder absoluto en Rusia y está tratando de resarcir esa humillación. Y como parte de resarcir esa humillación, bueno, pues este señor invadió Ucrania para marcar allí una pauta de que ustedes en la frontera de Rusia no ponen misiles. Y entonces, porque a unos genios se les ocurrió de que a Rusia se la podía humillar, de que se podían hacer lo que sea con esa gente. Bueno, esos rusos son... Dijo un presidente americano, para mí con bríos de tragicomedia, él decía Rusia es una gasolinera con armas nucleares. O sea, así, humillando y diciendo que eso Rusia no es nada. Bueno, Rusia es un poco más porque si tú tienes una perspectiva histórica y la historia ya pesa, Rusia es una civilización. Entonces, lo que está pasando ahora sin justificar lo que hace Putin es que se trató, se cometieron unos errores geopolíticos y Ucrania se está convirtiendo en el escenario donde se está tratando de llevar para un lado u otro las consecuencias de esos errores. Elvin Calcaño Ortiz, muchísimas gracias. De esto se trataba y a ustedes, por supuesto, qué bueno que nos acompañaron una vez más. ¿Volveremos a encontrarnos? Sí es. Sean felices, sean felices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!